No mantienen el contacto desde el 2015. Todo sucedía tras el enlace de Eva González y Cayetano Rivera en el mes de noviembre. Su hermano menor, Julián Contreras, acudía a un programa de televisión para contar no precisamente los detalles buenos de la boda. Unas declaraciones que dolieron y mucho a sus hermanos Cayetano y Francisco Rivera, que decidían cortar la relación y continuar ajenos a la polémica. Sin embargo, dos años después, parece que la espinita clavada para Julián Contreras comienza a resultar una carga pesada. En las últimas apariciones públicas, cuando le hemos preguntado por el punto en el que se encontraba con sus hermanos, siempre hemos obtenido la misma respuesta. No tengo relación, no es mala, no es buena, simplemente no hay relación, no hay relación, ellos tienen su vida, yo tengo la mía. No hay relación, no hay una mala relación, no hay una buena relación, no hay relación. Ahora la situación podría dar un giro inesperado. El hijo menor de Carmina Ordóñez ha manifestado en una conexión telefónica con el programa Socialité, que le gustaría volver a retomar la relación con Francisco y Cayetano. Y es que los últimos acontecimientos le han hecho recapacitar. El diestro se retiraba definitivamente el pasado fin de semana de los ruedos, acompañado por su familia. 22 años de profesión que culminaban con una emotiva despedida. Y por otro lado, ya es más que oficial que Cayetano y su mujer Eva González están esperando su primer hijo. Dos noticias importantes, dos grandes momentos de los que Julián no ha sido partícipe directo y ahora quiere enmendar sus errores.